Peta se pronuncia contra Bad Bunny tras usar un caballo en concierto. El cantante y productor musical puertorriqueño Bad Bunny fue duramente criticado en los últimos días por internautas y la Organización por los Derechos de los Animales, Peta, luego de que al inicio de su tour El Más Buscado, utilizara un caballo como parte del espectáculo. Pues el pasado 21 de febrero, el intérprete se presentó en Delta Center de Utah, en Estados Unidos, donde apareció arriba de un caballo, lo cual ocasionó la molestia de algunos usuarios, particularmente de la Organización Peta, quien se pronunció al respecto tras el acto irresponsable del cantante. Definitivamente no estamos bien con este acto irresponsable. Bad Bunny, ¿Te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente no quiere estar ahí. Por favor, no incluyas más animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz y no ser usados para tu espectáculo. Escribió Peta Latino en redes sociales junto a un video del conejo malo montando a un caballo. Claro que de inmediato internautas y activistas se pronunciaron ante la protesta de Peta, y en contra de Benito Antonio Martínez Ocasio, de nombre real Bad Bunny, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si reaccionará ante estos señalamientos de la organización. Muy cierto lo que dice Peta, hay que ser más conscientes. Pobre caballo, el caballo qué culpa tiene. Los animales no son objetos, así de simple. El caballo debió de estar muy ansioso en ese momento. Me gusta Bad Bunny, pero repruebo que haga este tipo de cosas, y es muy responsable de su parte hacer eso. Se lee entre los comentarios del video. Esto fue Derramando el Chisme.